En el oriente llovió en seis días, lo mismo que regularmente llueve en dos semanas, así lo informó Cornare, entidad que analizó los reportes de los últimos días. Según la Corporación Ambiental, con la información del IDAM y de las estaciones Cornare-Ciata, la alta pluviosidad de la zona del altiplano afectó principalmente el río Negro, lo que originó los desbordamientos en Llano Grande, San Nicolás y el sector Sancela. Además, los niveles se suman al rebose del embalse de la FEI, que viene ocurriendo desde inicios del mes de abril. En los cálculos de las entidades, mayo es el mes con mayor ciclo de lluvias del año, con un acumulado de 240 milímetros, lo que conlleva a seguir trabajando en articulación con los municipios y consejos municipales del riesgo de desastres para prevenir emergencias.